Terminamos este jueves llenos de noticias y risas aquí en Las Rapiditas. No te lo puedes perder. En las nacionales, al parecer caerse se ha vuelto lo más in, pero caerles en la movida a algunos que viajaron en primera clase para vacunarse es terrible. En las internacionales, mientras que algunos viajan religiosamente, son controlados. Otros que no fueron controlados viajaron, pero al otro mundo, gracias a un caimán. Mientras tanto, en la farándula, Adame sigue peleando con los audios y los eventos se nos están cayendo por el COVID o por las infidelidades. Esto y mucho más, hoy aquí en Las Rapiditas. ¡Comenzamos! Muy bailador, jueves tengan todos ustedes, buenas noches, bienvenidos. Sean todos ustedes a Las Rapiditas, el mejor programa de la televisión que existe en este país y el mundo. Bueno, el único programa donde si no le gusta la nota, mire, así en este instante se la cambiamos. Soy Mauricio Castillo, lo saben porque no tengo pelo. Y me acompaña como todas las noches, la siempre sensacional y sensual Marcela Lecuana. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Oigan, oigan, quiero mandar un saludo. ¡Oh, qué en la que se cae! De hecho, quiero mandar varios saludos. Mándalos saludos, mándalos saludos. A ahí Ángeles, le quiero mandar saludos, que es la esposa de uno de los de seguridad aquí. Y a mi amiga Jana Sotelo. Muy bien. Y a... nada más. A mi amiga Jana Sotelo, que es una fregona. Un saludo. Muy bien, hola, auditorio. Pero vamos a procurar menos saludos. ¿Y saben qué? Mejor buen humor, ¿no? Mi querida Marcela. Bueno, muy bien. Le quiero mandar saludos a mi mamá ahora también. Ah, muy bien, muy bien. Porque vos a mí me está diciendo qué hacer. Y también a Cúcate, que nos está viendo. Sí. ¿Y sabes quién es Cúca? Sí, tu esposa. Ahí está, muy buenísimo. Así le digo cuándo nos hacemos el... Vamos al show business, el espectáculo farándula, como la quieran decir, y vamos por allá. ¡Vámonos! Muy bien, vamos con información importante. Alfredo Adame vuelve a las andadas. Alfredo Adame. ¿Ahora qué hizo? Bueno, el candidato a la alcaldía de Tlalpan, que mejor debería ser boxeador profesional como Jorge Caguachi. ¡Caguachi! Amenazó y golpeó a una persona a la que supuestamente le debe dinero. O sea, él le debe dinero a esta persona. Se fijaron unos audios. Unos audios. Vamos a escucharlos, por favor. Aquí están. Y lo que te dije fue, si se te debe algo, se te paga. Yo nunca he quedado a deberia. Si se te debe algo, se te paga. Fernando me dice que no se te debe nada. ¿A ver qué se le debe? ¿Qué dice Fernando? Pues aquí están las cuentas. Pues una vez. ¿Qué se le debe? Los dos programas que faltan. Entonces, cuando me marcaste, ¿por qué me dijiste otra cosa? No, no, no. No te equivoques, cabrón. No te equivoques, cabrón. No te equivoques, cabrón. No te equivoques, cabrón. A mí no me vas a decir esas pendejadas. Mejor bájale de huevo. Que no tienes de oído. Yo te dije, dame los audios porque necesito resolver eso. Si se te debe, se te paga. Y no te... ¿Le debes dinero? No se lo es. No te debe nada. Ok. El audio fue difundido por el programa Chisme No Like. Y se puede escuchar a Alfredo subir de tono durante la discusión. ¿Cómo? ¿Pero cómo? O sea, subir brevemente de nivel. Sí. O sea, estaban en una cafetería y se escucha cómo salen volando las tazas de café, cucharas y platos. Ya parece... Ya está un mesero salió volando. Sí. Un mesero salió volando así con todo. Ya parece hasta un reto de las redes que trata de golpear a Alfredo Adame con algún utensilio de mesa como cuando le aventaron la botella. Exacto. El hombre le exigía a Adame el pago por su trabajo publicitario y el actor se negaba asegurando que no le debía ni un peso. Bueno, hay que hacer cuentas, no sé. Qué oso, Adame. Además de usar dos mil groserías. Marcela Licona. Sí. ¿Cómo puedes saber con certeza que son dos mil groserías? Pues porque escuché el audio, Mau, y las conté. Claro, clarita las escuché. Repite como 500 veces, hijo de tu pi. Te voy a romper tu pi. Tip, unas 300. Vas a valer para pura tip, 435 veces. Y ya sabes, los clásicos, imbécil, cabrón y perro, 200 veces cada una. Adame, aprende más groserías. Es que hasta para ser vulgar se necesita... Claro, cultura, un poco de cultura. Para insultar mejor, hace falta cultura. Bueno, de acuerdo con las fuentes, el joven fue golpeado por el actor, no lo dudo, no lo dudo. Y por los escoltas que lo acompañaban, Alfredo, ¿para qué necesita usted escoltas? Yo le pregunto a usted, ¿para qué necesita escoltas? Bueno, y tiene miedo de denunciar, pues obviamente está amenazando, está amenazado por Adame. No tengas miedo, Adame, solo amenaza y ya. Yo todavía tengo mi boleto de su pelea con Carlos Trejo que nunca sucedió. ¿Y quién me regresa a mí mi dinero, Adame? ¿Quién? Exacto, compró el boleto de la pelea del siglo. Amigo, denuncia. Ya está. Denuncia a este Adame, denuncia. ¿Y Adame qué dijo? Pues básicamente Adame no ha dicho nada, seguramente se le acabó su lenguaje, eso es. Pero va a salir con que el audio esté editado, obviamente, que lo quieren desprestigiar, porque su campaña, que Carlos Trejo es su enemigo, su adversario, conservador, ¿no? Lo que tú quieras. ¿Sabes qué? Cosas que no debo olvidar, cosas que no debo olvidar. Marcela, ¿qué estás haciendo? Es un recordatorio que no debo votar por Adame. Y subrayo, no debo pelearme con Adame, no debo pelearme con Adame, merezco abundancia. Digo, igual y chicle y pega, voy a ser garta plana, mira, merezco abundancia. Qué bonito, ¿quién se acuerda de esa cosa tan linda? Ah, yo me acuerdo. Yo también me acuerdo, por supuesto. Pues recibió abundancia, ¿no? Fátima, sí, Fátima. Abundantemente en la cárcel. Vamos a otra cosa muy triste. Los problemas de la familia Pinal, de doña Chivis Pinal, no paran. Así es. ¿Ahora de quién abusaron? De un chofer. ¿Cómo? ¿Cómo que un chofer? ¿Abusaron de un chofer? No, 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 no. No fue Enrique Guzmán, esta vez fue su hijo, fue Luis Enrique Guzmán. Fue demandado por el ex chofer de Silvia Pinal, Domingo Juárez, por presunto despido injustificado y daño moral. Ese chofer era muy conocido en Televisa, llevaba y traía a la señora también, era como su asistente. Ahí está, lo estamos viendo en la fotografía. Seguro doña Chivis le cantaba, acelerele chofer, acelerele chofer, que nos vienen persiguiendo los paparazzis. Bueno, y que si doña Chivis tenía antojo, pues no sé, le llevaba por un helado, unas quecas, ¿no? Unos sopecitos, unos taquitos de canasta, por ejemplo, ¿no? Ah, ¿verdad? Uf. De acuerdo con los abogados del chofer, el hombre fue despedido por el hijo de Silvia Pinal. ¡No! Sí, luego de 25 años de servicio sin ningún tipo de indemnización ni motivos. Chofer, casos de la vida real. Luis Enrique aseguró en una entrevista que el chofer había vendido notas de la familia a revistas de chismes y que al detectar esto fue que decidió despedirlo. Digamos que tenía su negocio de chismes por aparte. Ok, no, Domingo, no. Eso no se vale. Pero creo que Luis Enrique debió indemnizarlo luego de 25 años de servicio. Luis Enrique, ¿es en serio? O sea, ¿tienes trabajando en alguien con la familia 25 años? ¿Merece, no sé? Merece una medalla, ¿no? No, pero vete a la medalla. No sé, no sé, que le pagues un fondo de retiro. Es en serio, lo digo en serio. El chofer asegura... Es una persona que trabaja contigo así y no tiene un contrato, le debes de pagar por humanidad o lo que tú quieras. Ya. Ya me enojé. Sí, ya veo, ya veo que te lo tomas muy en serio. El chofer asegura que esto no es verdad y decidió demandar a Luis Enrique. Sus abogados aseguran que esto tardó debido al cariño que Domingo le tiene a la señora Silvia Pinal. Lo cual creo. Doña Chivis duró 25 años con su chofer. Eso es más tiempo que con cualquiera de sus maridos. Punto para el chofer. Punto para el chofer. Tienes un punto, Domingo. Muy bien. Seguiremos muy de cerca esta triste historia. Eres un burlón, ¿eh? ¡Razaga! No estoy burlando de nada. Sí, te estás burlando. El día de hoy, la hija de Alejandra Guzmán, justo en el mismo tema, Frida Sofía, envió un comunicado a los medios a través del cual anuncia que proceda legalmente en contra de su abuelo Enrique Guzmán por abuso sexual. ¡Bravo, Frida! Pero además, bueno, es una decisión legal ya. Es decir, bueno, levanta una denuncia y ya la puso ahí. En el comunicado anuncia el despacho jurídico que se encargará del caso y pide a los medios que cualquier comunicación que se refiera al mismo lo hagan directamente con ellos. En un apartado solicita que aquellos que hayan sido sus psicólogos, maestros o hayan trabajado en casa de ella, por favor, se pongan en contacto con ella misma. Si usted fue psicólogo, maestra o conoció a Frida en su infancia, ayúdenla. Y tú, Enrique Guzmán, lo último que vas a tocar en tu vida será el rock de la cárcel. ¿Qué tenés esa maldita canción? No, pues... La repudio. La repudio. Bueno, vamos a otra cosa. Marcela, ¿quién cree que tiene COVID? Gatel, otra vez. Ay, no, es que ese señor no entiende. Otra vez en la condesa, ahí besuqueándose. No, estamos hablando de la farándula. Ah, Maluma. Bueno, ni modo, ya no habrá reggaetón ni canciones misóginas. La vida sigue. Uy, qué bueno sería. No, el potrillo, mi querido Alex Fernández y una cantante brasileña que se llama Anita, con doble T. Bueno, lo de Anita es lógico porque Brasil, pero... Brasil. Brasil, pero ¿qué no el potrillo está...? ¿El qué? El potrillo, el que dije, el potrillo, el potrillo no estaba muy guardado en su rancho haciendo lo que más le gusta hacer. Eso decía, pero ¿qué es lo que más le gusta hacer al potrillo? Pues jugar con la reata. Ah, caray. La del jaripeo. La del jaripeo. No, a ver, la del jaripeo. Bueno, pues luego de darse a conocer que los premios Latin American Music Awards se realizarían sin Zoom, es decir, con presencia, con premiados cantantes, público en vivo. Las medidas sanitarias en el evento que se llevaron a cabo en Miami o en Miami, como decía don Ronald Velasco, se endurecieron, se pusieron fuertes, digamos. ¿Y los mandaron a hacerse pruebas de COVID a todos? Sí. Y se confirmó que tanto Alejandro Fernández como la cantante braseña, Anita, dieron positivo en las pruebas. Fuentes cercanas al potrillo aseguraron que dijo, Diosito, dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando. Ay, 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 ay I'm afraid that it's not a compliment. Oye, Mauricio, ya se confirmó la ruptura. ¿Cuál ruptura? ¿De qué me estás hablando? J-Lo. No. ¿De dónde o qué? Del corazón, Mauricio. Ah, yo dije... Ya ves que hace un mes había rumores de que J-Lo y Alex Rodríguez se habían separado y lo negaron. Pues resulta que siempre sí, que adiós, bye, me saludas, a nunca vuelvas. Bye. Que dice mi mamá, que siempre sí. Hoy se confirmó efectivamente la ruptura de la relación. En un comunicado anunciaron que ambos son mejores amigos. Así, miren, ambos son mejores amigos. Claro que no. Y los viven por adelante, obviamente. Bueno, así es. Y que hasta siguieran trabajando juntos en los proyectos laborales que tienen pendientes. Claro, la lana es la lana, ¿no? El billullo es el billullo. Pero si él es beisbolista y ella cantante y solo la veo bateando para sacarlo de su casa. Porque acuérdate que se especula que el motivo principal de la separación es la supuesta infidelidad de Alex Rodríguez con la ex participante de un reality show que le anda pichando las pelotas. Ajá, ¿la pelotas? Sí, la pelotas. La pelotas, que anda ahí jugando con las pelotas. ¿Tú crees que sea esto de supuestamente o...? No, ese tipo tiene su famita. Bueno, lo vuelvo a decir, no entiendo cómo Alex Rodríguez se atrevió a engañar a una mujer como J-Lo. A ver, ¿la han visto en sus películas? ¿Han visto cómo baila, cómo canta? Este hombre está mal, está loco, ¿qué le pasa? Mau, así nos pasa... Tiene un problema con sus orejas, son muy grandes, pero no importa, se puede operar. ¿Eso qué tiene que ver con...? Pues como Dumbo, pero no importa. Ok, pero pues eso nos pasa a las mujeres... No sé ni qué dije, pero bueno... No sé, yo tampoco y me arruinaste mi chiste, pero mira, todo bien, todo bien. Pero eso nos pasa a las mujeres guapas, talentosas, bonitas, dulces, buenotas, amorosas, estrechas, como a mí, como J-Lo. Nos pasa a todas. O sea, nos cambian por la primera que se les atraviesa. ¿Qué te digo? Los hombres son un asco. Estuvo fuerte, ¿no? Mira, todos los hombres, el staff son hombres. No tenemos... En el staff no hay una sola mujer, pero bueno. ¿Cuántas veces están engañadas, mi Marce? Uy, Mau, ¿tienes tiempo? Porque mira, no... No, no tenemos tiempo porque se acaba dentro de no sé cuánto, pero se acaba el trono. Pero a mi J-Lo, cero y van dos. Primero Marc Anthony y este pelotero. Pelotudo, yo diría. ¿Sabes qué, mana? No pierdas la fe en el amor. Sé que estás ahí, hombre fiel, leal y sincero, y te voy a encontrar. Repítalo como mantra y verás, mi J-Lo. Yo creo que el próximo galán de J-Lo necesita, mira, mi yoyo, ¿eh? No cualquiera puede ser el galán de J-Lo. Ellos tienen billullo. O mucho talento. Lo que también tienen es mucha calentura. Marcela. El problema es la calentura. Marcela, tranquila, Marcela, Marcela, escúchame. Internacionales. Durante una entrevista a CBS o CBS en español, el expresidente estadounidense George W. Bush o Jorge, Jorge W. Bush, bueno, aseguró que una de las fallas más grandes en su gobierno fue el no haber realizado una reforma migratoria. Ahora, George, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, qué bueno que se dio cuenta después de tantos años, casi 20. Sí, no. O sea, en el 2001, cuando fue a las Torres Gemelas, él era presidente. Pues ya pasaron más de 20 años, ¿no? Sí. Bueno, George, te tardaste. De hecho, esa reforma fue una de sus promesas durante su campaña presidencial, pero ya sabes cómo son. Así es. Seguras promesas, que voy a generar más empleos, va a existir mejor sistema educativo, que no me dí a tu mejor amiga en tu fiesta de cumpleaños, en fin. Ok, vamos a ser como Dinamarca. Bueno, además aseguró que nada se ha hecho en materia migratoria desde entonces. Y la consecuencia es que hay más de 11, escuchen la cantidad, es impresionante, 11 millones de indocumentados actualmente viviendo en las sombras de Estados Unidos. Imaginen ustedes, 11 millones de personas pagando impuestos. Digo, lo bueno que sería para un país que es un país productivo, 11 millones de personas pagando impuestos que no lo hacen, obviamente, obviamente. Y por supuesto que una vez que reconoció su parte, aplicó la de echarle la bolita al Congreso y decir que no está cumpliendo con su tarea. Es bueno que apunte luz a este problema, mi querido George W. Bush. Sí, pero también es muy de típico chismoso del salón, ¿no? Que ya reprobó y quiere que los demás reprueben también. Que proponga, que accione, que no nada más ande ahí declarando. ¡Hombre, tenía que ser! ¡Ay, tú ya tuviste tu momento, ya cállate! Marcela, tranquila, por favor. Discúlpame, discúlpame. Vamos a un corte comercial. Discúlpame. Vamos a ver si podemos... ¡No se va! Ya me voy a calmar. ¡Ah, voy a! ¡Peregrinos musulmanes! Y yo en el antro de este. En el antro. Ligando con rayas. Estaba en el antro. Estaba en modo antro. Sí. Oigan, peregrinos musulmanes vacunados realizaron la llamada UMRA. UMRA. UMRA, o peregrinación a la Meca en Arabia Saudita. Y yo que pensé que los peregrinos ya solo existían en las letanías de las posadas. ¿Hacía alguna posada alguna vez? ¿Has cantado las letanías y todo? Obvio. Las posadas son muy lindas. Bueno, pues estos santos peregrinos recién vacunados hicieron esto en el primer día del mes del ayuno islámico o ramadán. Los fieles entraron al recinto de la Cava en grupos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cava? ¿Y bailaron? ¡La calle de las sirenas! ¡No! ¡No! ¡No, Marcela! ¡No es el frívola! ¡No! No, es un recinto y se llama Cava. Ah. Y debes usar cubrebocas obligatorio, por supuesto. Bueno, pues esta medida de gente ya vacunada es la que se debe seguir aquí para el Día de la Virgen de Guadalupe. Porque, ah, ¿cómo querían ir a verla en pandemia y ni vacunas teníamos? No había llegado, no había llegado ni una. No, igual. Pero sería muy bueno. Allá solo las personas inmunizadas están autorizadas a realizar el UMRA. ¿Esto es como el UMRA de los Thundercats? No, mira. ¿Sabes qué? Yo ni me acuerdo de eso. ¿Cómo? ¿Cómo no te acuerdas? No, no me tocaron. Tenía yo 20 años. No. A ver, atención. Tenía yo 20 años. Ya estaba yo repartiendo genes en algunos lugares. Bueno, no en la peregrinación. Un saludo a Marisa, su esposa, que... Tenía 20 años. Marcela, tenía 20 años. Que se llevó la lotería. No en la peregrinación. Van, rezan, pero lo que sí, lo que nunca hacen es comer, no comen nada. Ah, pero ya de salida unos tamalitos de camello o algo, ¿no? Unos taquitos de canasta. No se te antojan los taquitos. ¿Se les antojan los tacos de canasta a ustedes? Sí. No sean mentirosos. Bueno. Pues vayan a comprar. Exacto. Ay, todos los hombres son iguales. Vámonos. Vámonos a otra cosa. A otra cosa. Vamos adelante. Un caimán, ha sido un caimán, que es parecido a un cocodrilo, fue asesinado. Esta luta es como del reino animal, ¿no? Un caimán fue asesinado en una propiedad privada cerca del río, he visto, en Carolina del Sur. Causó sorpresa luego de que al llevarlo a un centro taxidermista, se encontraran dentro de su estómago. Escuchen bien, cinco placas de identificación de perros, ¿no es cierto? El caimán come perros. Era, ha sido a la guaguacoa, una bujía, una bujía se encontró adentro, una bujía. O sea, ¿también se comió una huija? O sea, ¿quería hablar con sus antepasados caimán? No, una bujía, no, no, una bujía de coche, o sea, también comía motores de coche, seguramente. Pero el caimán era un verdadero tragón, por lo visto. Le encontraron también un casquillo de bala, varias garras de lince y múltiples caparazones de tortuga. Si hubiera vivido en México ese caimán, encontraremos resto de políticos. Ojalá. La bala seguramente le dio agruras y las tortugas, pues también son lentas para la digestión, ¿eh? Exacto. O sea, pobre caimán. El animal tenía aproximadamente cuatro metros de largo y un peso de más de doscientos. Entonces, ¿cómo no? O sea, con todo lo que se tragó. Es que ese río era como su bufet. Exacto. Ahí tenía, exacto. Era un bufet como de hotel, de playa. Todo lo que te querías comer por el mismo precio. En cuanto a las placas de los perros, dos de ellas eran legibles y una tenía el número telefónico. A un activo. El dueño aseguró que su perro de cacería desapareció. Escúchenme lo que les voy a decir. Hace más de 20 años. El perro desapareció, reportado desaparecido, hace más de 20 años. Ya sabemos lo que le pasó. Se lo tragó el caimán. Qué lindo, cocodrilo, que guardo tantos años la placa del perro. Ese caimán vivía con colitis, gastritis y el mal del jabalí. Oye, ahí había bien empachado. El mal del jabalí. Echámonos que totos, bueno. Oye, ¿cuál es ese? ¿El del jabalí? Sí. Pues es como el mal del puerco, pero más salvaje. Yo puedo rendirle homenaje haciéndome una bolsa con su piel y pongo la plaquita del perro de adorno. No, no es cierto, no es cierto. Yo soy vegetariana. No lo vas a hacer porque tú... Yo soy vegetariana. Y además tú... Yo soy una buena persona, no voy a reencarnar. Eres por animales también. Sí. Conservación de los animales. Sí, un saludo a mi ex. Vamos. Vamos a otra cosa. En noticias internacionales, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidieron a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que reduzca la cantidad de militares que se encuentran en la frontera oriente con Ucrania. Ya que eso parece una provocación no bonita. Mister Putin, no es bonito eso. Yo le explico este chisme que está muy bueno. Muy bueno. Siempre hay un vecino que anda haciéndola de a pedo en los lavaderos. O sea, imagínense ahí. O sea, Putin, que está poniendo militares para generar el conflicto. Y entonces están Merkel y Biden, que son los vecinos buena onda, esos que te hacen paro. Y ya le dijeron, a ver, mi Putin, reduce a las tropas rusas. Ahí estoy, están lavando, ¿eh? Reduce a las tropas rusas que andas poniendo. Como de ella lucha. Sí, exacto. No te robes el detergente, Putin, que es de todos, y bájale dos rayitas. Porque nosotros estamos a favor de la soberanía ucraniana. O sea, deja de pregar. Y además, qué intenso, porque todo esto se lo dijeron por teléfono. Imagínate. O sea, estaban chismeando por teléfono, lavando la ropa. Sí, claro, y lavando la ropa. Los calzones en el baño con el teléfono. Así es. Esto sucedió después de una llamada telefónica entre Biden y Putin. En donde Biden, antes de colgar, instó al presidente ruso a una reunión en un país neutral para resolver sus diferencias. ¿Cuál sería ese país neutral? Guatemala. ¿Podría ser México? No. No podría. ¿El Palacio Nacional, no? No. También al terminar dicha llamada, lo invitó a cambiarse el nombre de Putin, porque pues sí da risa tantito, ¿no? Y le resta credibilidad. Bueno, eso no pasó, pero si yo le llamaría a Don Putin, sería lo primero que le diría. ¿Qué diría? Así como... Mr. Putin. Es que Putin suena mucho. ¿Qué parece? ¿Qué parece? Es como cuando alguien dice, ah, no. La joven que vemos en pantalla soy yo, pero la que sigue a continuación se llama Matilda y a través de redes sociales viralizó su historia, que cuenta que al ser una mujer adoptada, estaba decidida a buscar a su familia biológica, por lo que su novio le regaló una prueba de ADN como sorpresa. ¿La prueba de ADN se la hizo ella o él? Ella. Y el estudio reveló datos sobre su familia biológica y posibles personas con las que estaría relacionada sanguíneamente. Ok. Y entre los nombres apareció el de su novio, quien al final resultó ser su primo segundo. No es cierto esto. Por lo que la pareja decidió terminar su relación. Ay, qué exagerados. Oiga, ¿no deberían terminar? ¿Andar con tu primo de Supernormal en Monterrey? Ey, ¿qué tienen? Macela, ¿qué están diciendo? Samuel García y la Mariana, yo creo que son primo. ¿No? Qué barbaridad. Un saludo a toda la gente bonita de Monterrey. Y hablando de Monterrey, vamos a las notas nacionales. Vámonos. De este país. Tras darse a conocer el video en donde un funcionario de la Guardia Nacional... Estuvo fuerte esto, ¿eh? A un integrante de la Guardia Nacional se le vio golpeando a su mujer en las calles de la Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador mencionó lo siguiente en la mañanera después de ver estas acciones. Vamos a verlo. Vamos a ver qué dijo. Que sea, el que se le pegue a una mujer... Este... Si es un servidor público, no puede trabajar en el gobierno. Así de sencillo. Es un asunto no solo legal. Es un asunto moral. Ético. Humano. Hoy estaba más peinadito que nunca, ¿no? Oye. Qué hermoso. Pero, perdón, 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 Meche, perdón. Pero no solo si es un servidor público, si es un ciudadano normal, pues también merece cárcel, ¿no? Después de poner una madrina hacia una mujer. Pues mira, ¿qué te puedo yo decir? ¿Qué te puedo yo decir? El presidente advirtió que cualquier funcionario que se demuestra que haya golpeado a una mujer, sea su pareja sentimental o no, no puede trabajar en el gobierno. Bueno, ¿y los violadores de GBB? Justo, justo. Aseguró que se seguirá trabajando contra los ataques contra las mujeres exhibiendo los casos. ¿De acuerdo? ¿Y Salgado Macedonio, apa? El presidente aseguró que en este tipo de delitos no habrá impunidad ni influyentismos. Por eso, por eso. ¿Y el toro, tu compadre? Bueno, se demuestra que en el caso particular del elemento de la Guardia Nacional, que fue capturado, haya sido sancionado. Fíjense nada más, qué bonito. Sancionado, sin necesidad de su intervención, pero solo sancionado. ¿No se supone que las sanciones por conductas ilícitas deben darse a todos los que las merezcan? De acuerdo, eso es correcto, Marcela. Pero no para los compadres. ¿Eh? Para los compadres, para los compadres. Para los compadres. Bueno, es que los compadres son como hermanos, mi querida Marce. Tu compadre es tu carnal, tu hermano. ¿Tú no tienes alguna comadre, por ejemplo? A ver, yo te pregunto. ¿Tú no tienes alguna comadre que quieras mucho? Que sea tu comadre, tú. ¿Pero que la haya cagado? No, sí, ya entendí. Ok, un saludo a Caro Campos. Aquí estamos, comadre. Yo no te suelto, comadre. Ya estás. Bueno. La jefa de gobierno, Claudia Schengbaum. Mi Clau, estamos contigo, perdón, perdón. No, no, no estamos. Habla tú, habla por ti. Estoy contigo, mi Clau. Yo te apoyo en lo que necesites. Aquí estamos para que lleguemos a la presidencia. Ok. Aseguró que se comenzará la vacunación de adultos mayores en situación de calle en los centros de asistencia e integración social de la ciudad. Excelentes noticias. Pero, a ver, si están en situación de calle, ¿cómo fregado los van a localizar? No es que tengan un teléfono fijo. No, yo creo que harán tours, ¿no? Por las calles de México y seguramente, pues ahí los van a encontrar. Bueno, señaló también que se están identificando a las personas para que reciban su segunda dosis. Clau, acá estoy, ¿eh? Segunda dosis. Posteriormente aseguró que brigadas de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social están realizando recorridos para ubicar a estos adultos mayores como yo. Y será mucho pedir que una vez que los ubiquen, los puedan llevar a un albergue para que después de vacunarlos, no sé, no los regresen a la calle a dormir con su cartón periódico si su perro sería como buena idea. Es un buen tema, es un buen tema, te lo digo en serio, es un buen tema, porque, pues sí, de acuerdo, nos van a vacunar y luego nos van a regresar a la calle. Bueno, sería realmente maravilloso, me quiere llamarse, es una buena idea, Claudia. Pero, ¿qué te digo? La doctora confirmó que a partir de la semana próxima comenzará la vacunación de adultos mayores que se encuentran en algún penal de la capital, es decir, presos que tengan más de 60. O sea, a la mata viejita le va a tocar su vacuna. Sí, y a Rosario Robles también. A él va a estar gordillo, que no la vacunaban desde la peste negra, también la van a... ¡Ah, no, 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 no! A esa ya la dejaron salir, ya me acordé. ¡Olvídenlo! ¡Eso está afuera! ¡Y coleando! ¡Qué bonito! ¿Se acuerdan de La Reynota? Un personaje maravilloso, la valiente mujer que tomó una bomba de humo lanzada por elementos de la policía en contra de la marcha feminista y, ¿qué hizo? Se la reviró, se la regresó. Claro. Heroicamente una... Yo soy su fan, nos seguimos en Twitter y en Instagram, somos amiguitas. Pásame sus datos, porque quiero que me sigues. No, no te voy a pasar nada. Ok, está bien. Helen, como se llama realmente, anunció a través de Twitter que el partido Morena la buscó vía WhatsApp. ¿Es en serio? Sí, ¿para qué participar adentro de spots de campaña de dos de sus candidatas? Ay, ahora sí, ¿no? Nada más cuando les conviene. ¡Aviéntales más gastra y nota! ¡Vámonos! Pero, ¿cómo? ¿Es en serio? Pero, ¿cómo se le pudo ocurrir a la dirigencia de Morena invitar a alguien así para que las apoyara por su popularidad? Obviamente. Bueno. Como buena reina rechazó la invitación inmediatamente, pues no participará en una campaña de aquellos que la gasearon durante la marcha, exacto. Y que tienen en sus filas a un candidato violador, sabemos que es el toro, que se cuelgan de todos, pero solo apoyan a quien quieren, entre otras verdades. Y, Reynota, saca tu propia línea de gas y la vendes en las marchas o sacas tu marca de tenis y así corremos más rápido cuando estemos grafiteando. Si es que te interesa la política, lánzate independiente, tienes mi voto y el de Mauricio, que no sé qué te tanto decir. No, sí, claro que tienes mi voto. Sí, claro. Reynota, el partido que sí se parte la madre por las mujeres. Muy bien. Pueden hacer un partido que se le hace para alguna función pública y tú para alcaldesa de Acapulco. Me encanta cuando los hombres nos dan ideas. Ráfaga. Bueno, pueden o no, pueden o no. Bueno, vamos a otra cosa. En su otra sección, la incongruencia de los políticos, el dirigente del partido Encuentro Solidario, Hugo Eric Flores, viajó en primera clase junto con su familia a Houston para recibir la vacuna anticovid. Y eso que en sus spots de campaña decía que él se encuentra en el lado correcto de la historia. Yo creo que más bien se encuentra en el lado correcto de la frontera. Bueno, es que recordemos que pues este hombre, este personaje, se llenaba la boca diciendo que él había adoptado medidas similares a las del gobierno federal como la austeridad. Sí, como no. Perdón, pero primera clase no es austeridad. Bueno, a lo mejor si tienes un jet privado, ir en un avión comercial si es austeridad, pero no es el caso. Pues no, austeridad es como yo, que viajo a mis shows en una D.O. donde te dan medio paquetito de botana y un juguito de cartón bien caliente en un trayecto de seis horas y media. ¡Eso es austeridad! Austeridad. ¡Austeridad! Es tu changües. Y te dan tu lonchibón y yo le tengo que quitarle el maldito jamón que parece plástico porque no como carne. Eso es austeridad. Bueno, tranquila, Marcela. Bueno, por su parte, el político, que yo dudo que sea político, pero bueno, aseguró que no viajaba para ser vacunado. ¡Ah, no! Fíjate, pues ya había recibido la inmunización hace dos meses en esa misma ciudad. ¡Ah, ok! Gracias por aclarar. Y que en realidad se trataba de un viaje de negocios. ¿Es en serio? ¿Pero qué tipo de negocios? Bueno, nos quiso aplicar la vieja confiable. Yo nomás iba, ¿saben qué? Iba de shopping. Iba porque allá es más barato y hay más tallas. Baratas son tus mentiras. Y las tallas también. Sin albur. ¡Vamos a un corte! ¡Quedó lindo eso, eh! ¡Quedó muy lindo! ¡No, no entendí! ¡Qué personaje tan horroroso! Ah, nada nos ha regalado más alegría en los últimos días como los videos virales de nuestros amigues poblanos que se andan cayendo con los separadores de la ciclovía. ¡No, por favor! Y como los mexicanos somos expertos en divertidos con estas desgracias, o en este caso, con nuestros tropiezos, la videovisación de estos videos ha provocado que la esquina, escuchen, la esquina de calle 7 Sur y 13 Poniente se hayan convertido en una atracción turística, como en cualquier lugar de Nueva York, ¿no? O de Disney, donde mucha gente se va ahí a tomar la foto. Una fotografía aparentando una caída en este lugar. Es una maravilla que... Solo en México mágico caerse se convierte en tendencia. Imagínese vivir en Suiza y perderse de esto. Yo... Yo sería esa mila, así de que... Ahí, bye, bye. Marcela, bye. Yo quiero mi foto. Vamos, vamos, vamos. Imagínese vivir en Suiza. Ay, no, 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 no. Pero no soltó la bolsa del mandado, ¿síste? Ay, ay, no, mami. Ese estuvo... Bueno, imagínese vivir en Suiza y perderse de esto. Se lo sigo en serio. Vámonos a Puebla, por favor. Miren, hagamos algo. Vamos a Puebla. Nos echamos un molito, unas enchiladas con queso para que no tengas que comer el pollo. Deliciosas son las chalupas. Y nos vamos a tomar la foto. No, es que no, o sea, a mí tú sí me das pendiente, ¿eh? A tu edad una mala caída ya puede tener fractura de cadera. Bueno, sí, vamos. Vamos para que yo me apodere de la rapidita. Eres una desgraciada. Vamos a otra cosa. Junto con Paola Barquet. Aquí vamos a estar las dos. Bueno, vamos a otra cosa. En otra de sus acertadas declaraciones, el candidato a la gubernatura de Nuevo León, nuestro cliente preferido, Samuel García, nos deleita con esta joya en la que asegura que de llegar a ser gobernador donará todo su sueldo. No sabemos si es de más o de menos 50 mil pesos. Pero eso sí, siempre y cuando no hayan más integrantes en su familia, pues eso le impediría cumplir la promesa. Pues un hijo implica gastos fuertes. ¿Tú crees? Y a las madres solteras así de, bitch, please. O sea, que se calle ya este tipo, me choca. Bueno, escuchen esto. Cuando se le cuestionó de qué viviría, aseguró que el negocio del maquillaje de su mujer, perdón, de qué viviría, esa es la, más bien la pregunta correcta, de qué viviría, él respondió que el negocio del maquillaje de su mujer es todo un éxito en el rubro de maquillaje. Y que él recibe regalías desde hace seis años, por lo que el sueldo no le importa y hasta tiempo le daría para ir a jugar golf. Ah, verdad. O sea, ¿vende maquillaje la esposa? Sí. Uy, seguro ya es líder diamante de Natura o trae el coche rosa de Mike K. Eso sí deja, eso sí deja. Me encantaría ver la cara de su esposa, Mariana Rodríguez, cuando sepa que él quiere que ella sea el sostén de la familia, pues no sé, más fosfo, fosfo de México. A mí lo que me gustaría ver es mi catálogo de abón, ya devuélvanmelo, producción, no se hagan tontos, Paola, regrésame mi catálogo, gracias, que cierro pedidos mañana, que es viernes, gracias. Hashtag. Necesito aumento de sueldo, ¿no? No, 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 con el abón me... ¿Con eso es suficiente? Sí, así que dejen de hacerse tontos y denme mi catálogo. Gracias. Gracias. La cónsul de México en Estambul, ¿usted la recuerda o quizá no? Isabel Arvide Limón. Un personaje notable. Se encuentra en el ojo del huracán, luego de que fueron filtrados unos hermosos audios, donde se demuestra su amabilidad, no, su acoso laboral con sus subordinados, vamos a decirlo. Escuchemos esto, por favor. ¿Qué es tu trabajo y van a hacer lo que yo diga? Sí, pero en mi contrato, mi trabajo no es trabajar... ¿Qué dice tu contrato? ¿Qué dice tu contrato? A mi asistente administrativo. Pues ahora el asistente administrativo está en la puerta. Sí, por favor, que lo ponga escrito, que cambia mi lugar. Menos, más problemas vas a tener, menos te voy a pagar, más problemas vas a tener en la vida. A ver, ustedes dicen que su contrato dice que solamente pueden trabajar hasta las 5 de la tarde. Entonces compras un reloj checador. Quien llegue a las 9.15 de la mañana, se le descuenta la mañana. ¿De acuerdo? Eso dice el contrato. No me vuelven a utilizar la cocina para comer, porque no tenemos ninguna obligación de hacer. ¡Guau! ¡Guau, ¿no? Siento que este odio y el de Adame, pues ahí se van, ¿no? Está ineditado, seguramente van a decir. Un acierto más de nuestro PGBD, que fue quien le otorgaba el cargo de cónsul a Isabel Arvide, esto sin contar con alguna experiencia diplomática previa. Seguramente Marcelo Ebrard está pensando qué va a hacer con este tema. Eso de no dejarnos usar el baño ni la cocina, eso lo dijo y se escucha en el audio. No, muy mal. No poder hacer pipí o echarse un vasito de agua en jornada laboral es inhumano. Y Marce, ¿no te hagan miedo que yo viralice los audios de cómo me tratas aquí en la producción? A mí. A ti. Y a estos muchachos también. ¿Cómo las tratas? ¿Los trató mal? ¿Cómo las tratas, Marcela? ¡Cállense! No, no, no lo sé. Marcela no les permite que vayan al baño a tomarse su lunch, a mandar sus mensajes de WhatsApp. Sí, Marce, el teléfono. ¿Le revise el teléfono? Ah, bueno, pues porque... ¿A qué hora salen a trabajar? Hagan un plantón en reforma, ¿sí? Ok, gracias. Serían los audios más virales estos, los que yo, ¿cómo le hablo aquí a la producción, a ti? Serían así como de, oigan, ¿cómo están, hermosos? ¿A poco no los trato increíbles, muchachos? Ya, en serio, ya. Tenemos aquí, tenemos un tema que se va a solucionar con un plantón en reforma. Yo pensé que éramos amigos todos. ¿Estás muy decepcionada? Sí. Ellos están más decepcionados de ti. Ahora sí no van a ir al baño para que veas. Ahora sí, los quiero ver, quiero ver aquí, que hagan del baño en el foro aquí. Vamos a otra cosa, porque si no esto se va... Ah, ¿vamos a un corte? Sí. Es otra cosa. El corte es momento de ir al baño, pero no van a poder ir al baño. No les da permiso. No van a ir. No les da permiso, Marcela, regresamos después del... Tenemos un fiestón, tenemos un fiestón aquí en este programa, pues somos muy felices y espero que ustedes también. Vamos a la información. Bueno, público que nos favorece, queridos amigos que nos están viendo, con tanto amor y tanto cariño. Y gracias por su preferencia. Permítame preguntarles, ¿a poco no están hartos de que como mexicanos seamos primer lugar en obesidad infantil? Y este es un tema serio. O en personas que se tropiezan en una ciclovia. Puebla, los queremos. Pero no se preocupen más, porque de acuerdo a un estudio realizado por la plataforma Seeking Arrangement, México, y lo que les vamos a decir es real, ocupa en primer lugar el número de Sugar Daddies y Sugar Mummies en Latinoamérica, siguiendo por Brasil en segundo lugar y Colombia en tercero. Les cuento en qué consiste esto de ser Sugar Daddy o Sugar Mummy. Se trata de una persona madura que esté dispuesta a consentir y cuidar a una pareja mucho menor de edad. Exacto. Según la fuente, durante la pandemia el uso de apps de citas en México aumentó. Y algo que se mostró es que los intereses de hombres y mujeres maduros por jóvenes también creció y pues tenemos ese primerísimo lugar. Eso sí es para presumirse, ¿eh? Igual que estos aretes cortesía de mi amigo Noé de 65 años. Saludos, 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 corazón. No te mueras. ¡Qué barbaridad! ¡No te mueras! ¡No te mueras nunca! Que no te ven comillas, vacúnate. No, ya está vacunado, es rico. Se vacunó en Estados Unidos. Bueno, yo seré un gran Sugar Daddy. Digo, lo tengo porque... Lo digo porque ya tengo edad, pero no tengo dinero, no tengo dinero. Y bueno, y estás casado. Un saludo otra vez a Marisa. Exactamente. Además, expertos afirman que este primer lugar se debe a la enorme influencia de Chabelo, ya que es su personaje de un adulto mayor disfrazado de niño que todo te puede regalar a todos los niños, todos los muebles que soñaste para mueblar tu casita de Infonavit, confundió a toda una generación y por eso nos gustan mayores. Ah, fíjate, es culpa de Chabelo. Sí. Vamos a este. A ver, vámonos. A ver, una, dos, tres. ¿Qué catafixia es tú? ¿Dónde están los muebles? ¿Dónde está el Sugar Daddy? ¿O una lata vacía de pescado? Así vacía. Escojo la lata. Vamos internacionales, ¿les parece? ¿Internacionales? ¿Quieren ustedes internacionales? Vamos con ellas. Bien, señoras y señores, vamos a la información internacional. En la ciudad de Jalgaon, India, una fábrica de colchones, fue clausurada por llevar a cabo métodos de reciclaje extremos. Es una basura lo que vamos a escuchar. Ya que la policía descubrió enormes pilas de cubrebocas usados con los cuales rellenaban los colchones, además de un colchón a medio rellenar. Así es. Ay, no, qué oso, India. ¿Qué les pasa? Que llénenlos como yo, con fajos de billetes falsos, pero dan la pinta de que soy bien, bien así bichota acá, la bichota. Qué bonita, qué bonita palabra. La fábrica fue cerrada, obviamente, y por protocolo los cubrebocas fueron incinerados y colocados en unas urnas muy bonitas para que descansen en paz. Qué poca vergüenza tienen. No seas payaso, los quemaron y ya, ya, no seas payaso. Bueno. Además de que ha comenzado un procedimiento judicial en contra del dueño y las cifras oficiales apuntan que el número de cubrebocas en India ha aumentado significativamente y el pésimo control sanitario de la basura ha creado un severo problema con ellos. De hecho, están en segundo lugar, en segundo lugar ya después de Estados Unidos, o sea, rebasaron el lugar que tenía Brasil, ahora ya en segundo lugar está India, desgraciadamente, pero igual yo creo que lo hicieron por ayudar al planeta, ¿no? Ay, no, claro que no. ¿No? Bueno, claro, sí, tienes razón, puede ser que a lo mejor fue una buena intención. Fue con buena intención, yo estoy segura, pero igual, qué fucking asco. Porque imagínate que estás ahí dormidita y te llega un olor a cubrebocas usado. ¿Cómo es el olor a cubrebocas usado? Sobre todo cuando uno fuma. Yo que fumo y de repente traes ahí el cubrebocas. O eructar con cubrebocas, no. Amigos, no lo hagan, no eructen con cubrebocas. Eso es peligroso. Ataco sudado, ataco sudado, olor a ataco sudado eruptado. Bueno, hoy en la noche, que te duermas en el sillón, fíjate muy bien lo que te voy a decir, que te duermas en el sillón, que te prestan tus papás en su casa, Marce, tienes que ser agradecida. Sí, la verdad es que sí tienes razón. Por cierto, comenten en redes para que me paguen más aquí y ya pueden independizarme, no sean así. Mi chico guardari me acaba de mandar un mensaje, su familia, que ya... Se acabó todo, para haberlo expuesto. Bye, Noe. Pero no le dijiste su nombre. Noe. Que en paz descanse, Noe. No me diga. Sí, ya. ¿Estás triste por eso? Sí. ¿Cómo diría la noticia, Chávez? Bueno, usted, vamos a las rapitas. Oiga, ya nos tenemos que ir. No, mañana, nueve y media, por favor, se acabaron las noticias por hoy, pero mañana regresamos con más diversión y más sarcasmo sobre lo que sucede en este país y en el mundo. Sean felices, por favor. Gracias.